¿Qué es el ojo seco? El ojo seco es un problema cada vez más común. Es de las patologías más frecuentes con las que nos encontramos en consulta en la actualidad. Se debe a muchos factores. Quizá el auge ahora mismo se relaciona más con el uso de ordenadores, el estilo de vida que tenemos, que siempre estamos en interior, que son ambientes secos, con aire acondicionado, con calefacción, que todo eso propicia el ojo seco. Y ahora mismo con las mascarillas hemos visto también más auge del ojo seco. Quizá esto puede estar relacionado con lo que es la disfunción de las glándulas de Meibovia. Esto es simplemente lo que llamamos blefarites. Blefarites es una inflamación crónica de las glándulas del borde del párpado. De allí sale una secreción grasa que irrita el ojo y desestabiliza la capa lagrimal o la película lagrimal. Esas glándulas normalmente producen una grasa fina que forma una capa muy fina que protege la película lagrimal y mantiene el ojo húmido. En caso de que no funcionan bien, como es el caso de la blefarites, el tipo de grasa que se agrega es al revés, es nocivo para el ojo y a la vez desestabiliza esa capa lagrimal. Haciendo esto produce más evaporación de la lágrima, por lo cual la lágrima no dura en el ojo, no protege la superficie ocular. Una solución muy buena en la actualidad para esta patología es el láser IPL o láser de luz pulsada. Es un tratamiento muy sencillo que se realiza en la consulta. Normalmente son tres sesiones, cada sesión son dos minutos prácticamente. La aplicación son pulsos de luz que se aplican alrededor del ojo. No se aplican al ojo en ningún momento, por lo cual evitamos totalmente cualquier riesgo relacionado con el ojo. Esa aplicación alrededor del ojo lo que hace es que una onda de calor calculada claro se propaga en los tejidos debajo de la piel. Llegan hasta las glándulas del párpado y allí estimulan esas glándulas y cambian su secreción. Así producen menos grasa nociva y producen mejor capa lagrimal, que se proteja y dura más en el ojo, evitando así lo que es la evaporación precoz de esa capa lagrimal y, por lo tanto, evita la sequedad ocular. La aplicación, como he dicho antes, es muy sencilla. Son, vamos, un minuto por ojo prácticamente. El ojo está cubierto y protegido en cada momento. Y después de la aplicación no hay ninguna indicación especial salvo el uso de cremas protectoras de factor 50 porque la piel se hace un poco más sensible al sol después durante unos días, los primeros 4 o 5 días. Aparte de eso, no hay nada en especial. Es decir, se puede salir del tratamiento a seguir su día normal sin ningún problema.